Nuestra embajadora Estefanía Meléndez, embajadora en Bulgaria, también en Macedonia, Albania, Montenegro. Bueno, antes de entrar en la materia que te quise invitar a conversar en el segmento pasado, cuéntame un poco de tu experiencia en Bulgaria. Me dices que tienes ya 13 años, te comentaba en el segmento anterior, creo que tus hijas ya hablan búlgaro y también se defienden obviamente en su español, pero venezolanos en Bulgaria, tu experiencia como embajadora. Cuéntanos un poco sobre eso, Estefanía. Bueno, aquí los venezolanos deben estar alrededor de 150, 200 venezolanos. Cuando yo llegué, éramos como, no sé, menos de 10. Pues, los hemos recibido a todos, los hemos visto llegar, incluso formamos un grupo en Facebook que creció mucho, de venezolanos en Bulgaria. Entonces, ya yo era embajadora desde hace tiempo, porque yo los recibía, todos pasaban por ahí y poco a poco los íbamos también asesorando, ¿no? Porque ya uno había pasado por todos los trámites y además en la integración al país. Porque siendo un país tan diferente, con otra cultura, con otro alfabeto, incluso. Y con decirte, o sea, dicen que sí y no, y es al revés. Para ponerte un ejemplo, el único país del mundo. Entonces, nos hemos hecho muy unido con la diáspora. Yo he sido un referente, Estefanía. Todo el que llega lo mandan para Estefanía desde hace muchos años. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita y además siempre hemos tenido presencia política en manifestaciones, a pesar de que éramos pocos. Y presencia en los medios de comunicación, siempre denunciando lo que ocurre en Venezuela y que se mantenga en agenda, incluso en un país tan lejano como Bulgaria. Y bueno, sí, aquí te doy mis hijas, mis dos hijas de 6 y 11 años que nacieron aquí. Y bueno, son búlgaro-venezolanas, hablan búlgaro y venezolano-caraqueño también. Bueno, hablemos de un tema, por cierto, muy aberrante, muy triste, en el sentido de que es una guerra, comentábamos, emprendida por Putin en contra del pueblo ucraniano, que se ha llevado por delante civiles, niños, mujeres. A ti te ha afectado mucho esto, adicionalmente, porque estás ahí al lado. Pero doy fe de que has sido absolutamente una voz, has elevado tu voz por tratar igualmente de salvar a venezolanos que han salido de Ucrania. Y por cierto, hablé con Memo, con Guillermo López, que ya está en Polonia y estamos haciendo gestiones para que pueda venir a reencontrarse con su hermano en Canadá. Pero esta guerra, Estefanía, esta agresión de Putin, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees tú que va a hacer el desarrollo de esto? ¿Y cómo ves geopolíticamente la región en esta penosa situación? Claro, Orlando. Mira, esta guerra, bueno, yo la siento muy cercana también por los lazos. Y es que es una guerra que está en nuestro vecindario. O sea, aquí en Bulgaria uno, pues, está acostumbrado a tratar con ucranianos, tanto con rusos. Es muy normal. Entonces, es una región que, bueno, estamos muy unidos. Y obviamente, bueno, el shock, a pesar de que yo he seguido mucho este conflicto, también por analizar el tema de Rusia y geopolíticamente, yo, para mí, a pesar de haber tenido todas las pruebas frente a mis ojos, dudaba mucho que iba a ser full-scale invasion. Y cuando pasó, bueno, era simplemente impresionante ver el, digamos, el nivel de maldad, de agresión, de violencia, con la que Vladimir Putin atacó a Ucrania y sigue atacando, cometiendo crímenes de guerra insólitos contra población civil, contra corredores humanitarios. Tú has visto cómo han incluso destruido casi a un 80% ciudades enteras. ciudades que, por cierto, Orlando, quedan en el este de Ucrania, que es donde hay más población rusa. Son rusohablantes, son personas que incluso tienen nacionalidad rusa. Y eso te dice mucho también del contexto, ¿no? Que tú ves a un Putin que te dice que él va a hacer esto para denazificar, ¿no? Además, que se inventa esto, siendo que el presidente de Ucrania es un judío. Y para proteger a los rusos que están en peligro, pero las ciudades que han sido más atacadas brutalmente son las que más tienen ciudadanos rusos. Entonces, esto, para empezar, es una guerra de Rusia contra Rusia. Que, por cierto, perdona que te interrumpan, no es aprobada por el pueblo ruso. Bueno, yo tengo mis dudas. Mucha propaganda también, que tratan de engañar al pueblo ruso también. Sí, lo que pasa es que nosotros vemos a Rusia también desde nuestra visión occidental. Y eso yo creo que mi experiencia también viviendo aquí tanto tiempo, lo he visto desde su propia visión. Ellos tienen una mentalidad completamente diferente. Y en ese sentido, yo creo que Occidente ha fallado en comprenderlo. Porque lo seguimos viendo con nuestros anteojos de occidentales. No desde adentro. Y yo sí te puedo asegurar que la gran mayoría de los rusos está de acuerdo con esta invasión. Y ellos probablemente no sepan completamente lo que está pasando porque hay mucho brainwash y también mucha propaganda. Y ahora con el cierre de muchas Instagram, Facebook, el acceso a la información es muy difícil y ellos lo controlan. Pero está en su cultura y yo creo que para muchos de ellos, lamentablemente, no es que no le perdonarían a Putin lo que está haciendo, sino que pierda la guerra. Muchos lo ven así. Personas que de repente han salido de Rusia, que han conocido el mundo, sí lo ven con otros ojos y entienden que esto es gravísimo. Pero no mucho. Una cosa es Moscú y San Petersburgo y otra cosa es el resto de Rusia. Y hay mucha desinformación de su lado también, pero cada ruso tiene, de cierta forma, una responsabilidad con lo que está ocurriendo. Y por eso no es fácil juzgarlo, pero tiene que, por eso estas sanciones. Y muchos de los países que han, digamos, baneado, incluso escritores rusos, y que mucha gente ha dicho, no, pero no es para tanto, no, es que el pueblo mismo tiene que entender la gravedad de lo que está sucediendo, porque Vladimir Putin lo hace, supuestamente, por el pueblo ruso. Interesante esto que nos comenta, porque ciertamente uno de una visión occidental piensa que todos estos crímenes de guerra, primero, que podrían ser condenados por el pueblo ruso, pero ciertamente creo interpretar en tus palabras que ellos culturalmente sienten que esto históricamente les corresponde, les pertenece, y que esta guerra podría estar justificada por razones originarias que nosotros no logramos interpretar. Estoy en línea con lo que nos estás comentando. Ellos, muchos de ellos lo pueden ver así y pueden estar de acuerdo. Muchos de ellos confían ciegamente en lo que Putin les dice, le transmite, y con orgullo. O sea, sí, porque yo veo mucha televisión rusa de diferentes canales, es importante hacer seguimiento de lo que ocurre allá, y hay mucha aprobación. Sí la hay. Puede haber mucho desconocimiento, pero hay aprobación. Vamos a hablar en el próximo segmento un poco sobre este tema, porque precisamente Henry Kissinger, ya hace unos seis o siete años, conversaba sobre la complejidad de esta guerra, y creo que es menester darle una retina diferente para que nuestra audiencia y occidente entienda que este es un tema de pronto que tiene diferentes dimensiones. Es nuestra embajadora, Estefanía Meréndez, en Bulgaria, aquí en Info Global, no se aparta de nuestro lado, en segundos, en segundos, volvemos con ustedes. Gracias.